Bienvenidos al Banco de Exámenes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos a proceder a la resolución del examen de Matemáticas II correspondiente a la convocatoria de julio de 2023. Vamos a dividir este examen en dos partes, en dos vídeos. En esta primera parte procederemos a la resolución de los cuatro primeros ejercicios y dejaremos la resolución de los cuatro siguientes para un segundo vídeo. Hay que hacer una serie de consideraciones generales acerca del Banco de Exámenes de la Universidad Miguel Hernández. El Banco de Exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para aquellos estudiantes de segundo de bachillerato y de ciclos formativos de formación profesional cuando quieran preparar la prueba de acceso de la universidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la resolución de los problemas que aquí se dan, de los problemas y de sus diferentes apartados, no puede ser considerada como la única. En muchos casos la respuesta a los problemas y a los apartados se puede hacer de cualquier otra forma, siguiendo cualquier otra argumentación alternativa y también de forma igualmente correcta. Comenzamos con el problema número uno. Es un problema de un sistema de ecuaciones lineales que viene dado mediante una expresión matricial donde aparece una matriz 3x3 dependiendo de un parámetro a, un vector columna que corresponde a las incógnitas x y z y un último vector columna que correspondería al término independiente, menos 1, 1, 2, y a es un parámetro real. En el apartado A nos piden que discutamos el sistema en función del parámetro real A. Vamos a poner en primer lugar el sistema en formato sistema de ecuaciones, con tres ecuaciones con tres incógnitas, simplemente multiplicando la matriz A por el vector x y z, igualándolo al vector menos 1, 1 y 2. Y como ya sabemos, para discutir el sistema, lo primero que vamos a hacer es obtener el determinante de la matriz A igualar a cero y ver cuándo ese determinante es igual a cero y por tanto el rango de la matriz A no es completa, o cuándo el determinante es distinto de cero y por tanto el rango de la matriz A sí que es completa. En este caso, la expresión del determinante de la matriz A es un polinomio de segundo grado, A elevado al cuadrado de menos 2 a menos 3, que si lo igualamos a cero, obtenemos como soluciones A igual a 1 y A igual a menos 3. Esto implica que cuando A es igual a 1 o bien A es igual a menos 3, el determinante es cero y por tanto el rango de la matriz A no es igual a 3. Puede ser 2, puede ser 1, pero nunca igual a 3. Y en caso contrario, cuando A es distinto de menos 3 y A es distinto de 1, el rango de la matriz A sería igual a 3, rango completo, por tanto el sistema será compatible, determinado y con una única solución. Para avanzar con el estudio, vamos a ver qué es lo que pasa en los casos en los que el rango de la matriz no es 3, es decir, en los casos en que A es igual a 1 y A es igual a menos 3. En el caso A igual a 1, cuando sustituimos A por el valor de 1, la matriz complementaria, la matriz completa del sistema, nos queda de esa forma y obviamente tenemos que comparar el rango de la matriz ampliada con el rango de la matriz A. El rango de la matriz A sabemos que va a ser 2, porque en la matriz A, en el caso de que A sea igual a 1, si cogemos una submatriz 2 por 2 va a tener determinante cero, alguna de ellas, por ejemplo la submatriz 1, 2, 1, 3 tiene determinante distinto de 0, por tanto el rango de la matriz A es igual a 2 y si nosotros cogiéramos ahora cualquier submatriz de orden 3 por 3 de la matriz ampliada A', podríamos observar como el determinante de cualquiera de esas submatrices es igual a 0. Por ejemplo, el determinante cogiendo la primera, la segunda y la cuarta columna nos sale igual a 0 y esto pasaría con cualquier otro de los determinantes. Esto implica que el rango de la matriz ampliada es 2, igual que el rango de la matriz A y por tanto el sistema es compatible, indeterminado y tiene infinitas soluciones. En el caso de que A sea igual a menos 3, es decir, sustituyendo el valor de A por menos 3, tenemos la matriz ampliada, obviamente el rango de la matriz A sigue siendo 2, porque, por ejemplo, cogiendo la submatriz de orden 2 por 2, formada por las dos primeras filas y dos primeras columnas, es decir, 2 menos 2, 1 menos 3, su determinante es distinto de 0 y por tanto el rango de A es igual a 2, pero en este caso observamos como, por ejemplo, si cogemos la de la matriz ampliada, cogemos la submatriz formada por las dos primeras columnas y por la última, tenemos un determinante distinto de 0. Eso quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3, es distinto del rango de la matriz A y por tanto el sistema es incompatible, no tiene solución. Como conclusión, podemos decir en este primer apartado que si los valores del parámetro A tiene valores distintos de 1 y de menos 3, el sistema será compatible, determinado y con solución única. Si el valor del parámetro A es igual a 1, el sistema es compatible, indeterminado y que tiene infinitas soluciones. Y si el parámetro A tiene un valor de menos 3, es un sistema incompatible que no tiene solución. En el apartado B lo que nos pide es que obtengamos las soluciones del sistema cuando el sistema sea compatible, indeterminado. Esto ocurría en el caso A igual a 1. Si nosotros escribimos el sistema sustituyendo el parámetro A por el valor 1, obtenemos el sistema 2X más 2Y más Z igual a menos 1, X más Y más 2Z igual a 1, X más Y más 3Z igual a 2. Sabemos que tiene infinitas soluciones y hay varias formas de resolverlo. Yo he optado en este caso por hacerlo por el método de sustitución. Concretamente, en este caso, de la primera ecuación despejamos la incógnita Z en función de las otras dos y sustituimos esta incógnita en las otras dos ecuaciones. Lo que nos lleva a dos ecuaciones con dos incógnitas, pero que en realidad son la misma. Menos 3X menos 3Y igual a 3, menos 5X menos 5Y igual a 5, es la misma ecuación. Por tanto, lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas en función de la otra. Por ejemplo, despejamos la Y en función de la X, Y sería menos 1 menos X, y esa incógnita Y la sustituimos también en la expresión de Z y obtendremos que Z es igual a 1. Luego, en este caso, la solución o las infinitas soluciones están basadas en el parámetro X y corresponden a los vectores de la forma X, 1 menos X, Z igual a 1 siempre. El problema 2 es un problema bastante sencillo, es un problema en el que se nos da una matriz de orden 3x3 y la matriz identidad, y en el apartado A lo que nos pide es que calculemos una matriz M que es de la forma A menos alfa por la identidad elevado al cuadrado, donde alfa es un parámetro real. Bueno, en este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz A menos alfa por Y y luego multiplicarla por sí misma. Es un cálculo bastante sencillo, A menos alfa por Y es una matriz que evidentemente depende de alfa, y al multiplicarla por sí mismo obtenemos otra matriz 3x3 que también depende del parámetro alfa. En este caso, en algún caso del parámetro alfa y en otros casos del parámetro alfa elevado al cuadrado. Por tanto, la solución de este apartado es simplemente una solución de realizar operaciones con matrices. El apartado B, que es un apartado también bastante sencillo, lo que nos piden es que calculemos el valor de alfa si es que existiera, para el cual la matriz M es la matriz nula. La matriz nula es aquella matriz que todas sus componentes es 0. En este caso, sería una matriz 3x3 formada por 0 en todas las componentes. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es igualar la matriz M que hemos calculado anteriormente a la matriz 0. Y eso nos da una serie de ecuaciones. Alfa cuadrado menos 1 igual a 0. 2 alfa menos 2 igual a 0. 4 alfa menos 4 igual a 0. 2 alfa menos 2 igual a 0, que ya la teníamos antes. Alfa cuadrado menos 1 igual a 0, que también la teníamos antes. 4 alfa menos 4 igual a 0, que también la teníamos antes. Y 2 menos 2 alfa igual a 0, y alfa cuadrado menos 6 alfa más 5 igual a 0. La única solución que coincide para todas las ecuaciones es alfa igual a 1. Porque, por ejemplo, de la primera ecuación, de alfa cuadrado menos 1 igual a 0, tenemos dos soluciones. Alfa igual a 1 y alfa igual a menos 1. Pero claro, de la segunda ecuación, o de la tercera y de la cuarta, la única solución es alfa igual a 1. Y la última ecuación tiene como soluciones alfa igual a 1 y alfa igual a 5. Por tanto, pues, lógicamente, la única en la que coinciden todas las soluciones es alfa igual a 1. Y, por tanto, el valor de alfa para el cual la matriz M es nula es el valor alfa igual a 1. Bueno, problema 3 es un problema de geometría. En este problema nos dan tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y en el primer apartado nos piden que calculemos la ecuación implícita de la recta R que contiene los puntos A y B. La ecuación implícita de una recta es aquella que viene dada como intersección de dos planos. Por tanto, tendremos que expresar la ecuación de la recta desde ese punto de vista. Claro, lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular el vector director de la recta, que como pasa por los puntos A y B, pues será el vector que une los puntos A y B. Por tanto, el vector en este caso, menos 1, 3, 3. Y como pasa por el punto A o por el punto B, el que sea, la ecuación paramétrica y continua de la recta son respectivamente, utilizando, por ejemplo, el punto A, 2 menos lambda, menos 1 más 3 lambda y Z igual a 3 lambda. En este caso conviene utilizar también la expresión, la ecuación continua, X menos 2 partido por menos 1 igual a Y más 1 partido por 3 igual a Z partido por 3, porque lo que nos están pidiendo es la ecuación implícita. Por tanto, tenemos que dar la recta como intersección de dos planos. Y para eso es mucho más útil la ecuación continua. Basta con igualar las dos primeras ecuaciones, las dos primeras igualdades de la ecuación continua y la primera con la última, por ejemplo, o las dos últimas, para obtener las dos ecuaciones de los planos. En este caso en particular, igualamos X menos 2 partido por menos 1 igual a Y más 1 partido por 3. Eso nos da la ecuación 3X más Y menos 5 igual a 0. E igualamos la ecuación Y más 1 partido por 3 igual a Z partido por 3, con lo cual nos da la ecuación 3X más 3 igual a 3Z, o lo que es lo mismo, Y menos Z más 1 igual a 0. Y ya tenemos la recta R puesta como intersección de dos planos, o bien la ecuación implícita de la recta R. Bien, para el apartado B nos piden que calculemos la ecuación del plano pi, que es perpendicular al recta anterior y que contiene al punto C. Bueno, esto es una cuestión muy sencilla, porque un plano que es perpendicular a una recta va a tener como vector normal el vector director de la recta. Como la recta tenía como vector director menos 1, 3, 3, pues simplemente la ecuación del plano será menos X más 3Y más 3Z más D igual a 0. Como el plano tiene que contener al punto C, pues forzamos a que el punto C está en el plano, sustituyendo las coordenadas del punto C en la ecuación del plano y calculando el vector de E, el valor de D. En este caso, con el punto C es menos 1, 0, 0, pues el valor de D va a ser igual a menos 1 y por tanto la ecuación del plano será menos X más 3Y más 3Z menos 1 igual a 0, que es la ecuación más sencilla. También podríamos obtenerlo como X menos 3Y menos 3Z más 1 igual a 0. Sería exactamente la misma. Y por último, para el cálculo de la distancia del punto A al plano pi, basta con utilizar la expresión de la distancia de un punto a un plano, que consiste en sustituir las coordenadas del punto en la ecuación del plano y obtener el valor absoluto, porque una distancia siempre va a ser positiva, y abajo el módulo del vector del plano. Entonces, en este caso, sería 6 partido por raíz de 19 igual a 1.3765. Bien, por último, el apartado, el problema 4. En este caso nos dan una recta, la ecuación de una recta, X y Z igual a 1, 1, 0, más lambda menos 1, menos 1, 2, la ecuación vectorial, y un plano, 5X más MI más Z igual a 2, es decir, un plano cuya ecuación depende de un parámetro M. Entonces, lo primero que nos piden es que obtengamos la posición relativa de la recta y el plano en función del valor de E. Bien, en este caso, el vector director de la recta, menos 1, menos 1, 2, el vector normal perpendicular al plano, 5M1, y lo que vamos a hacer es obtener el producto escalar de ambos e igualar a 0 para ver cuándo la recta y el plano se pueden cortar, son perpendiculares, son paralelos, etc. Bien, si nosotros hacemos el producto escalar entre esos dos vectores, nos sale la expresión menos 3 menos M igual a 0, que nos da un valor de M igual a menos 3. Eso quiere decir que si M es igual a menos 3, los dos vectores, el vector V sub R, el vector de la recta, es perpendicular a N sub pi, y al ser perpendicular, teniendo en cuenta que N sub pi es un vector perpendicular al plano, eso quiere decir que la recta y el plano o bien son paralelos o bien la recta va a estar incluida en el plano. ¿Cómo sabemos si la recta y el plano son paralelos o la recta está incluida en el plano? Pues simplemente comprobando si el punto de la recta pertenece o no pertenece al plano. El punto de la recta es el 1, 1, 0, en el caso de que M sea igual a menos 3, lógicamente, si nosotros sustituimos las coordenadas del punto de la recta 1, 1, 0, en la ecuación del plano, nos queda que ese punto cumple con la ecuación del plano. Y por tanto, el punto va a pertenecer al plano. Eso quiere decir que en el caso de que M sea igual a menos 3, la recta va a estar incluida en el plano. Y en el caso de que M sea distinto de menos 3, la recta y el plano se van a cortar en un punto. Por último, el apartado B lo que nos pide es que para M igual a 1, calculemos un plano pi' que contenga a la recta R y sea perpendicular al plano pi. Bueno, lógicamente, si M es igual a 1, el plano pi va a ser de la forma 5X más Y más Z menos 2 igual a 0, y los vectores directores del plano pi' van a ser el vector 511 porque como el plano pi' va a ser perpendicular al plano pi, el vector normal al plano pi será uno de los vectores directores del plano pi'. Por tanto, N sub pi es uno de los vectores que forman el plano pi'. Y el otro vector va a ser el vector de la recta porque la recta tiene que estar contenida en pi'. Por tanto, tenemos dos vectores que conforman un plano que son el vector V sub R y el vector N sub pi y por tanto, nosotros podemos calcular a partir de ahí un vector perpendicular a ambos, es decir, perpendicular al plano pi que va a ser su vector normal que en este caso sería el vector menos 3, 11, 4. Por otro lado, por tanto, la ecuación del plano pi' será menos 3X más 11Y más 4Z más D igual a 0. Pero claro, como la recta está incluida en el plano pi', el punto de la recta pertenecerá. Por tanto, sustituyendo las coordenadas del punto de la recta, del 1, 1, 0, en el plano pi', obtenemos el valor de E. Y por tanto, la ecuación del plano pi', que contiene R y es perpendicular al plano pi, será de la forma menos 3X más 11Y más 4Z menos 8 igual a 0. Con esto terminamos la resolución de esta primera parte. La segunda parte del examen la haremos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!